¡Una caries! Esto no me puede pasar a mí. Yo me cepillo. Crest con floristat es la única pasta dental clínicamente probada que protege los dientes hasta la raíz. Ninguna otra previene mejor la caries. Cero caries, o sea que me puedo ir. Crest con floristat, para que las caries sean cosa del pasado. Crest con floristat, para que las caries sean cosa del pasado.